Música 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 Bueno, muy contento, ¿no? Hola, Madrid Música Música Buenas tardes, desde la puerta de la residencia del primer equipo donde... Música Música Los Kais Música Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, madridistas! Hoy ha sido una noche mágica Yo estoy muy contento por el gol Y por la victoria de nuestro equipo Muchas gracias y a la Madrid Bueno, muy contento, ¿no? Al final lo primordial era la victoria del equipo Que es lo fundamental Y bueno, al final los retos y los premios individuales Siempre son secundarios Pero es muy gratificante, ¿no? Llegar a esas cifras y en goles Después de tantos años de sacrificio, de esfuerzo Pues una alegría, ¿no? Por la victoria, por los 100 goles Y ojalá pueda seguir muchos partidos más Y aportando también con muchos más goles Estoy muy feliz de avanzar a esa marca Ojalá que siga cumpliendo muchos más sueños Y nada, yo creo que todos los partidos son muy especiales Y el partido más especial ya es el siguiente Muchas gracias Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!